vamos a tener ahora una entrevista con Alejandro Ruiz también Alejandro Ruiz de pie de página que pues coloca un tema a propósito de los paquetes que se aprobaron que se aprobaron Violeta pues de pronto pues hay una nota que aparece en pie de página trabajada precisamente por Alejandro Ruiz que dice ¿Y dónde quedó la reforma laboral así que le damos la más cordial bienvenida Alejandro Alejandro muy buenos días. Buenos días. Buenos días Violeta, Ernesto, a la audiencia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues además no solamente en torno a la aprobación sino en torno a este día el primero de mayo ¿No? Entonces es muy muy pertinente esta nota si nos puedes compartir Alejandro cuál es el contenido de ella y y en este contexto del primero de mayo y de la aprobación de las reformas que se hicieron ¿Cuál sería tu valoración? Claro, pues sí, es justamente un balance a cuatro años de la aprobación de la reforma laboral en dos mil diecinueve donde se establecían digamos diversos mecanismos jurídicos para garantizar los derechos de las y los trabajadores de la clase trabajador aquí en el país y puntualmente enfocados en la libertad sindical en la democratización en las estructuras sindicales pero también en acelerar los procesos de justicia a través de la modificación de las juntas de conciliación y arbitraje hacia estos centros de conciliación federales y regionales que iban a absorber digamos esta carga de demandas que existen cotidianamente en contra de la de las patronales por los abusos en contra de la clase trabajadora. Este examen digamos este balance se hace pues a cuatro años de que se aprueba esto y de que la propia ley, el propio estado, el propio gobierno estableció objetivos digamos para cumplir ciertos pasos de esta ley, de esta reforma que la valoración del centro de investigación y de asesoramiento sindical para la libertad sindical, el CALIZ, que se desprende también del SILAS, que es un centro que también opera a nivel nacional para fiscales y dictados en todo el país, pues digamos que las y los estudiosos ahí en la materia se dan cuenta de que estos objetivos no se han cumplido y que inclusive están lejos de cumplirse. Uno de ellos principalmente pues es la legalización de los contratos colectivos de trabajo que se establecía en esta reforma de 2019 que justamente decía que para primero de mayo de 2023 iban a estar el 100% de los contratos legitimados. Esto quiere decir que se iban a votar por las trabajadoras para ver si estaban o no de acuerdo en esos contratos y actualmente pues solamente está el 10% de estos contratos legitimados y a través también de procesos que pues dejan mucho que desear en este tipo de estructuras, en este tipo de dinámicas. Gracias, gracias Alejandro. Alejandro, hay dos puntos aquí que colocas que me gustaría que pudieras remarcarlos y es esto de los objetivos pendientes, que ya ahorita haces un esbozo y esta otra parte que pues ha generado también mucha indignación en varios espacios. ¿Qué es esto de la simulación que hay con respecto de estos procesos? Si pudieras delinearlos un poco más, por favor. Claro, sí, pues bueno, de los objetivos pendientes no solamente está el tema de la legalización de los contratos, sino también, digamos, el pleno funcionamiento de estos centros de conciliación de arbitraje, tanto federales como regionales, que ante la falta de presupuesto, digamos, están en una especie de cuello de botella donde las demandas se están atorando y no hay suficiente, digamos, capacidad técnica, capacidad jurídica para poder hacerle frente a las demandas de los trabajadores y principalmente a las demandas colectivas, pero también individuales, pues que están luchando por esta democracia sindical en México y que, bueno, los casos abundan bastantes, ¿no? Ahora, sobre, digamos, esta otra parte, pues, que comenta Ernesto, sí. La simulación de los procesos. Ajá, sí, sobre la simulación de estos procesos. Algo que se encuentra en este estudio elaborado por el Calis es que, digamos, al menos de este universo de los 10, del 10 por ciento de contratos colectivos que ya han sido legitimados, que sí que avalente a un número más o menos como de 14 mil, poco más, poco menos de 14 mil contratos colectivos, de 139 mil que existen en el país, de este universo de contratos, el Calis sacó una muestra para realizar este estudio que está presentando para este primero de mayo, y en esta muestra encontraron que al menos en el más del 20 por ciento de los casos existiera un proceso de simulación. Simulación, ¿en qué sentido? Bueno, de que no participaron la mayoría de los trabajadores en la elección o en la legitimación de esos contratos a través del voto universal libre directo, que se establece con esta reforma, y que llega después de la aprobación del T-MEC, también como una de las condicionales que justo en los Estados Unidos y en Canadá, para, digamos, la implementación acá, de este acuerdo binacional, de este acuerdo, perdón, transnacional, y también, digamos, la participación de estos sindicatos que se les llama charros, ¿no? Que son una gente de defensa patronal, que son sindicatos, pues, abocados no a defender los derechos de los trabajadores, sino más bien hacerle el contentillo, o el visto bueno ahí a los patrones. Digamos que estos sindicatos se han legitimado a partir de procesos irregulares que no han sido vigilados completamente por la Secretaría del Trabajo, por sus hijos de conciliación, y que tienen que ver mucho con, en este sentido, con, digamos, la falta de transparencia en estos procesos, y también con una baja participación que es, que no es regulada o no es, digamos, examinada por parte de las instancias federales, pues, que tienen que procurar estos procesos, y que permite, pues, de que siga habiendo, digamos, estos empantanados, marcados, pues, también por el aprovechamiento de estos dirigentes sindicales corruptos, que, pues, no quieren salirse de esos cotos de poder. Muchas gracias, Alejandro. Hay un apartado muy, muy interesante, bueno, todo es muy interesante, pero uno en particular, esto que ya mencionaba sobre el T-MEC, y cómo a partir de él se disputan, incluso, por parte del sindicalismo independiente, se disputan estos espacios a la dirigencia de los sindicatos, ¿no?, la democratización de estos sindicatos, pero, bueno, también aquí, si nos puedes compartir tú sobre esto, pero también aquí hay una afirmación donde señalan los sindicalistas independientes, pues, que no es una victoria del T-MEC, sino es una victoria de la larga lucha que ellos han emprendido. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto, Alejandro? Claro, pues, sí, o sea, justamente recordando este caso emblemático de la activación de este mecanismo del T-MEC, fue la planta de GM de Silau con este sindicato de Cintia, ¿no?, que desplaza al Miguel Trujillo López afiliado a la CTM. Digamos, se deja ver, pues, de que estos mecanismos del T-MEC están, son capaces de operar para garantizar la democratización sindical en el país, pero, digamos, lo preocupante con lo que señalan justamente estos sindicalistas y estos estudios en la materia, y también los propios trabajadores que viven esos procesos, es de que no son las autoridades mexicanas quienes están, digamos, garantizando la libertad sindical o la democratización de esos espacios, sino que tiene que ser a través de mecanismos, digamos, contemplados en transformas o en tratados internacionales, perdón, convenios internacionales comerciales, para que se pueda garantizar este tipo de procesos que se llevan a cabo, ¿no? Recordemos que aún así, en el ejemplo de Silao, cuando expulsan al Miguel Trujillo López de ahí, de la General Motors, también hubo compra de votos, también hubo irregularidades en el proceso, hubo inclusivas amenazas a las propias dirigentes del Cintia, y despidos a los trabajadores que siguen pendientes, ¿no? Fundan, de hecho, ahí su organización, la Casa Obrera del Bajío, que sigue pendiente su restanación y que se ganan sus derechos. Entonces, digamos, es un acierto, esta política del T-MEC, para la empresa trabajadora, yo creo que sí, sin embargo, también deja ver de que la justicia laboral en el país, pues, todavía le falta mucho para poder garantizar, digamos, este tipo de procesos, y recordemos, pues, que estos tratados comerciales, como el T-MEC, justamente, siguen imprimiendo esta visión, digamos, liberal, hacia la gestión de estos conflictos laborales, y que también es un poquito apropiada por parte del Estado mexicano o del gobierno de México, al decir que existe paz laboral, cuando no hay estallamiento de huelgas, ¿no? Cuando realmente, pues, eso puede hablar de muchos factores que no se están enunciando y que no se están transparentando, como negociaciones previas, o como inclusive compra de voluntades a partir, pues, ya sea de presiones externas o de dinero, etcétera, para que no se estallen una huelga, y recordar, y está en lo que hace el cáliz, en este estudio, y en la mayoría de los trabajos públicos, de que la huelga no es, digamos, un recurso que deba asustar, pues, al gobierno, sino que es un derecho conquistado por la clase trabajadora, y que el ejercicio de ese derecho, pues, también tendría que ser, digamos, objeto de estudio, no solamente como algo malo para las empresas, sino también como un ejemplo, pues, en que existen procesos de democratización sindical y discusión en las bases trabajadoras, pues, para poder avanzar en la conquista de estos derechos. Ya, pues, Alejandro, Alejandro Ruiz, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, y ahí le estamos pegando también la liga de este trabajo periodístico de nuestro apreciado Alejandro Ruiz, y ahí seguimos al habla, Alejandro. Gracias, Ernesto Violeta, a la audiencia de Momentum, pues, que pase un muy buen día. Un abrazo, gracias, lindo día. Gracias, hasta pronto. Gracias.